En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que la gracia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, este siempre con todos ustedes Iniciemos nuestra Santa Misa con humildad pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados Música Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia Y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad Presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentados Escuchemos con mucha atención la Palabra de Dios Figuémonos bien lo que presenta el libro del profeta Isaías Del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra Lávense y purifíquense Aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal Aprendan a hacer el bien Busquen la justicia Auxilien al oprimido Defiendan los derechos del huérfano Y la causa de la viuda Vengan pues y discutamos Dice el Señor Aunque sus pecados sean rojos como la sangre Quedarán blancos como la nieve Aunque sean encendidos como la púrpura Vendrán a ser como blanca lana Si son ustedes dóciles y obedecen Comerán los frutos de la tierra Pero si se obstinan en la rebeldía La espada los devorará Palabra de Dios Te alabamos Señor Muéstranos Señor el camino de la salvación Muéstranos Señor el camino de la salvación ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? ¿Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Muéstranos Señor el camino de la salvación ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara a tus pecados Quien las gracias me da, ese me honra Y yo salvaré al que cumple mi voluntad Muéstranos Señor el camino de la salvación Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Purifíquense de todas sus iniquidades Renueven su corazón y su espíritu Dice el Señor Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Que el Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les digan Pero no imiten sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Ensanchan las filacterias y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestros Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de entre ustedes sea su servidor Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siente en su momentito hijos Al escuchar el evangelio Cristo Jesús Habla de esta manera porque Le han dicho Que los líderes del pueblo de Israel Los fariseos Principalmente que se llaman Se dicen puritanos Dicen una cosa y hacen otra Y entonces a ellos les exigen cumplir la ley Pero ellos no la cumplen Los preceptos y ellos no los cumplen Entonces Cristo dijo Miren En la cátedra Hemos dicho que la cátedra es eso Lugar donde ellos exponían La doctrina de la ley judía La cátedra era precisamente Ellos como maestros lo que enseñaban Pero eran incoherentes con su propia vida Cristo Jesús Se da cuenta de lo que la gente opina de ellos Y dice miren En la cátedra de Moisés Se han sentado los escribas y fariseos Los escribas Los maestros que les enseñan las escrituras Los fariseos Los que les obligan a cumplir con la ley Unos enseñan Y otros Hacen que se cumpla la ley Escribas Y fariseos Miren Se han sentado en la silla ellos En la cátedra de Moisés Miren Como ya a ellos les tocó sentarse Les tocó enseñar Ustedes Hagan lo que les digan Pero no imiten sus obras Primero Sean humildes Y la humildad está En la obediencia Obedezcan Si ustedes saben Que aquella persona está actuando mal No lo hagan Lo van a juzgar Lo van a juzgar ¿De qué? De lo que ustedes al rato van a hacer Ellos son ¿Quién es para ustedes? ¿Se están reflejando en ellos? Es muy fácil Es muy fácil poder criticar Pero ¿Equivocarse? Fácil nos podemos equivocar Pero ser fieles Cuesta trabajo Ustedes Cumplan Lo que ellos Les están diciendo Lo que ellos les enseñan Háganlo Pero no sigan sus pasos No imiten No caminen sobre sus huellas No sigan su ejemplo Sabiendo que tienen mal ejemplo Entonces ¿Por qué lo siguen? Y hay quienes Se quieren justificar Pues si este lo hace Pues entonces Yo lo puedo hacer No Si tú sabes Que lo que está haciendo Aquella persona Por ser autoridad Se ha equivocado ¿Sabes tú que está mal? Sí ¿Y por qué lo haces? ¿Te vas a justificar En que el otro se equivoca? No Porque si el otro se hunde También te vas a hundir tú Y vas a decir Me hundí por él No ¿Dónde está tu libertad? Tú tienes una libertad Dios te creó con libertad Y si tienes la libertad Para decidir Entonces ¿Por qué tú no decides? ¿Por qué te dejas guiar Por el montón? Es un error tuyo No puedes hacer eso Por eso Cristo Cuando está hablando Les dice ¿Cómo es la soberbia de ellos? Les gusta ocupar los mejores lugares Se paran en las esquinas de las plazas Para que la gente los salude En las sinagogas ocupan los mejores lugares En los grandes banquetes Ocupan siempre la cabecera de la mesa Para que todo el mundo los vea Y llamar la atención Esa es soberbia ¿Hacen eso? Sí Porque proyectan su altanería Son altaneros Y quieren que todo el mundo Los llame maestros Maestros Y entonces Cristo dice A ninguna persona sobre la tierra Le llamen Maestro Ustedes son hermanos Tampoco le llamen a nadie padre Porque Ustedes tienen solamente un padre Y están en el cielo A nadie le llamen guía Cuando Cristo habla de esto Debe de quedar muy claro Lo que Él quiere que hagamos Primero nos ha presentado Al tanero Al soberbio Al que enseña Pero no con la vida No da ejemplo Con su propia vida Puede hablar muchas cosas Pero no es coherente Con la propia vida Yo voy a hacer lo mismo que Él Para quererme justificar En sus errores Estoy mal Eso jamás lo puedo hacer Nunca Eso no es motivo Para que yo Comente la misma tontería Y uno ¿Qué tiene que hacer? Precisamente Tengo la libertad Para poder discernir Y yo sé que Aquello no está bien Entonces no lo hagas Tienes que discernirlo Pero no te quieras justificar Con los defectos de los demás No te justifiques Eso No tiene razón de ser ¿Cómo si sabes Que aquel alimento Hace daño Y dices tú Pues si lo está comiendo Yo también lo voy a comer Pero aquel Te va a hacer daño ¿Te lo comes? No ¿Y cómo lo que el otro hace? ¿Lo haces tú Para quererse justificar? Pues no Por eso viene entonces Padre Maestro Y guía ¿Qué significa? Lo que Cristo quiere Que entendamos es Que se debe de ganar El título de padre El título de madre El hijo cuando Habla y pronuncia Esas palabras Se refiere a su madre Se refiere a su padre Con un orgullo Con un cariño Con que lo dice Con un sentido de amor Porque sabe Quienes son ellos Para él Aún así Ve a sus padres Y a su madre Y no los cree perfectos Pero los cree mejores Lo mejor para él No serán la familia perfecta No serán la familia perfecta Pero para él Son lo mejor Que se ha encontrado Porque dice mucho La experiencia del sentir Porque siento La experiencia de mi padre El amor de mi padre Sus palabras de mi padre Sus consejos de mi padre Aún sus propios regaños Y demás Yo lo siento Y siento que todo lo hace Con amor Por el bien mío Y sé como mi padre Me ha sacado adelante Con su esfuerzo, sacrificio Sus desvelos, sus entregas Todo eso Con amor Para bien mío Por eso se gana Ese reconocimiento Con amor Por el amor Porque se han hecho las cosas Con amor Para el amor Para vivir en el amor Por eso Cristo no se opone A que alguien le digas Padre Quiere decir a todos Los padres de familia Que sientes respecto De tus hijos No, yo sé que no me quieren Ellos para querer a su madre Siempre se acercan a ella Y tú que has hecho Para ganarte el cariño De ellos Estás con ellos O solamente Por el simple hecho De que dices Yo soy su padre Me tienen que obedecer Y demás Está bien Pero te pregunto Te los has ganado Con el cariño Con el amor Tu esposa Y con ellos A la escuela Y con ellos al médico Y con ellos a la tarea Y con ellos para comer Y con ellos para Donde quiera andar con ellos Y tú No tienes tiempo No puedes Siempre dices No tengo tiempo El trabajo No me alcanza ¿Qué es? ¿Y cuándo tienes tiempo Para platicar con ellos? ¿Por qué platican con su madre? Porque las que le brindan confianza ¿Y tú? Por eso corren A su madre Mamá me pasó eso Mamá siento eso Mamá Y toda la mamá Y toda la mamá ¿Y tú? Por eso el título de padre Te lo vas a ganar Con el sudor de tu frente Con tu entrega De amor Hacia tus hijos ¿Quieres sentirte padre? Relación con los hijos ¿Quieres sentirte hijo? ¿Tienes una relación con tu padre? Es la comunicación De relación con Padre e hijo Hijo con padre Y es ahí donde va a ganarse El cariño Amo a mi hijo Y mi hijo lo siente Y mi hijo Me lo demuestra Con su respuesta En la confianza Que me tiene Por eso viene Lo que es ser maestro El maestro No solamente es entrar a la aula Y poder enseñar Y demás El maestro enseña Con la vida Él mismo convence Con sus palabras Lo que habla Con sus alumnos Los deja Impactados Y los deja impactados Porque saben Ellos mismos se dan cuenta Que saben Son conscientes De que prepara su clase Que enseña Da ejemplos Y lo ven en su propia vida Coherente Es el maestro El que enseña Con la vida El que se ha sacrificado Para que los alumnos Sean mejores Es eso Cristo no se opone A esos títulos A esos reconocimientos No se opone Lo único que pide Cristo Es que Si tu hijo Te reconoce Como padre Que cuando pronuncie Su palabra La palabra de padre Lo diga con el corazón Porque se siente En el amor A nadie llame en guía Porque el guía Solamente Cristo El guía Es el que va por delante Y cuando En una familia Siempre El papá pone el ejemplo Siempre la madre Van por delante Eso es lo que Dios Quiere Verdaderos guías Para sus hijos Alguien que dice Es por aquí Conoce el camino No es el que dice Caminen por ahí Es el que va por delante Es el guía Y que explica Con su ejemplo de vida Va explicando A los propios hijos En ese caminar Les va explicando Precisamente El caminar De la vida Que hace un guía Un guía Va narrando Va mostrando Acontecimientos Pruebas de la historia Si Así podemos Entrar a un museo Y dice Esto Es data De tal siglo Esta figura Es tanto Esto se descubrió Y va diciendo Lo que va a descubrir Lo que se reconoce En la historia La experiencia Que tiene Entonces El padre de familia La persona Que se siente guía Ya recorrió Ya conoció Lo que va a enseñar A otros Para que los otros Aprendan de la vida Valoren la vida Y sepan Que son Personas Dentro de la historia Que deben De hacer historia Con su propia vida Así como estos Restos Monumentos Y demás Datan de tantos siglos Y se hizo por esto Y es otro Entonces La misma gente Lo va viendo Y se va dando cuenta Hay una historia Sí Pero alguien la conoce El guía Y dice fechas Y dice esto Y dice por qué Y demás Por eso un padre de familia Una madre Que es guía Para sus hijos Cualquier persona Que quiere ser guía Para otros Ya recorrió el camino Ya conocía la historia Y ya dijo Esto pasó Por esto y es otro Que no lo repitan ustedes Esto sucedió Por esto y es otro Listos No lo repitan ustedes Por eso el guía Va diciéndole a los hijos El padre de familia Por aquí Esto no hijos Porque los va a llevar a esto No comentan esto Porque pueden fracasar en esto Y así Esa es la experiencia Así como El guía en un museo Nos va diciendo El por qué de las cosas Cuándo y dónde Y por qué sucedió Y por qué se terminó De dónde vino Ese cambio Lo va a decir Este imperio Surgió en tal año Y terminó en tal año Y terminó Por las guerras Por esto y esto y es otro Y va diciendo Muchas cosas En ese tiempo Surgieron ese tipo De monumentos Ese tipo de estilos ¿Verdad? Y dice El estilos Estilos arquitectónicos Y por qué surgieron Y cuál es la manera Que se pensaba Y empieza a dar Santo diseño Y un padre de familia Dice Hijo La historia me ha enseñado esto Por aquí es el camino Muchos han fracasado Han terminado en esto Por esto y esto y es otro Por aquí es el camino hijo Si te vas para allá Terminarás en eso Si te vas por acá Fracasarás en eso Ese es el camino correcto No hay otro Y cuando dice Por aquí Es porque yo lo he visto Quédate testimonio Estás seguro De lo que me está hablando Firme Papá ¿Y por qué esto? Por eso y es otro Si sabe Entonces para ser guía Es ante todo Ir por delante Ir tantos pasos adelante Del que viene atrás Para que Advertirle Por donde debe de caminar Y no vaya a tropezar Y fracasar Todo guía Debe de ser eso Adelante Siempre adelántate Mucho más del que viene atrás Para que tengas que explicarle El detrás Por donde no Donde hay peligro Donde se puede hundir O fracasar Dile por donde se camina en la vida Es eso Pues el Señor Jesús Hoy nos invita a eso El perfecto maestro Padre Y guía Es él Porque dio ejemplo Con su propia vida Y nos invita a seguirlo Para invitarlo Y ser Padres Maestros Y guías Para los demás Con la propia vida De pie Oremos hermanos a Dios Nuestro Padre Que es bueno Para todos Y ama entrañablemente A los hijos Que ha creado Responderemos Padre bueno Escúchanos Para que aumente la fe Y abra la inteligencia Padre bueno Escúchanos Para que los que sufren Tentación o tristeza Sean sostenidos Por la gracia de Dios Y ayudados Por la oración constante De la iglesia Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Para que el Señor Dirija nuestros pasos Por el camino del bien Nos proteja De consentir En las sugerencias Del maligno Y fecunde La aridez De nuestras almas Con sus enseñanzas divinas Roguemos al Señor Padre bueno Escúchanos Ten misericordia Dios Todopoderoso De tu iglesia Suplicante Y atiende A los que se humillan Ante ti Para que cuantos Participamos En las celebraciones Cuaresmales Gocemos de tu protección Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Sentados hijos Continuamos Nuestra Santa Misa Señor Te ofrecemos El vino Y el pan Así celebramos Tu cena Pascual Porque solo tú eres bueno Señor Queremos cantar Tus misericordias Quien podrá cantar Quien podrá cantar Te ofrecemos El vino Que va Así celebramos Tu cena Oren hermanos Para que sacrificio mío y de ustedes Este desagradable Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Reconciliados contigo Por esos miserios Señor Realiza a favor Nuestro Tu obra santificadora Que nos purifique Que nos purifique de nuestros Nuestras pasiones Terrenas Y nos lleve a disfrutar Los bienes celestiales Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque misericordiosamente Estableciste Ese tiempo especial De gracia Para que tus hijos Busquen de nuevo La pureza del corazón Y así Libres de todo afecto Desordenado De tal manera Se apliquen A las realidades Transitorias Que más bien pongan Su corazón En las que duran Para siempre Por eso con todos Los ángeles Y los santos Te alabamos diciendo Sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tome Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Digamos Señor mío Y Dios mío Levanten su mirada Aquí está Cristo Nuestro Dios y Señor Nuestro Dios y Salvador Es el Dios que nos ama Quiere nuestra salvación Quiere que lo comamos Aquí está Nuestro perfecto maestro Padre Y perfecto guía Cristo Jesús Adoremosle Pidámosle a Cristo Jesús Que en nombre de Santísima Madre La Virgen María Nos bendiga Nos proteja Y nos libre del enemigo Al igual que nuestras familias Digámosle Oh corazón Inmaculado de María Con la llama de tu amor Ciega al enemigo malo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tome Y beban todos de él Porque ese es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Digamos Señor mío Y Dios mío Hermanos y hermanas Aquí está Cristo Nuestro Dios Y Salvador Adoremosle Cantando juntos Bendito 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 sea Dios Los ángeles Los ángeles cantan Y alaban a Dios Los ángeles cantan Y alaban a Dios Hermanos y hermanas Cristo se entregó Por nosotros Digamos juntos Salvador del mundo Sálvanos Tú que nos has liberado Por tu cruz Y resurrección Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De la pasión Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro subispo Alfonso Subispo Aucidar Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia José de Jesús de Lira Hernández Luciano Tabárez Camila Pérez María Guerrero Guadalupe Sánchez Mejía Juan García Serra Blanca Estela Ornelas Juan Antonio Hernández Graciela Coronado Tomás Romo Antonio Y Arturo Mendoza Por todos los sacerdotes Difuntos Por todas las bendiciones Ánimas del santo purgatorio Por los que han muerto De una manera trágica Y violenta Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Por la paz De nuestras familias En nuestra ciudad De nuestra paz Y en el mundo entero Familia Montes García Hernández Velázquez Por las personas Que se encominan A nuestras oraciones Por sus necesidades Espirituales y materiales Verónica Guadalupe Mora González María Paula Tavares Un año más de vida María Guadalupe Tavares Por su salud Por los enfermos Del alma y del cuerpo Por su conversión Por su salud María del Pilar Salazar Natalia Rodríguez Carlos Muñoz López Familia González Orneras Familia Rodríguez Navarro Navarro Rodríguez González Rodríguez Navarro Franco Antonia Tavares Soto Luis Daniel Solís Tavares Familia Méndez Morales Méndez Medina Gómez Méndez Virginia Almaguer Familia Pérez Medina Por María del Carmen Sotelo Moreno Agradece a Dios Un año más de vida Por sus necesidades Espirituales y materiales Todas las intenciones Las presentamos Por manos de María Nuestra Madre En las manos de Cristo Para que Las presente Nuestro Padre Dios Y saca su voluntad Y así Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Hermanos y hermanas Que la paz de Cristo Jesús Nuestro Dios Y Salvador Este siempre Con todos ustedes Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Yo utiludo Que quitas el pecado En customer Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Bendic KNight Bendic KNight Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima Es el Señor vivo y resucitado, perfecto Padre, Maestro y Guía Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya basará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Y que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Dios soy el amor, porque yo no te olvides en tu amor. Él es mi cuerpo, don Marí, con él. Él es mi sangre, don Marí, con él. Porque yo soy vida, Dios soy el amor. Él es mi cuerpo, don Marí, con él. Él es mi sangre, don Marí, con él. Porque yo soy vida, Dios soy el amor. Dios soy el amor, porque yo no te olvides en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz. Era tan fuerte su amor que de la muerte triunfó. De la tumba sale libre y vencedor. Es mi cuerpo, don Marí, con él. Es mi sangre, don Marí, con él. Es mi sangre, don Marí, con él. Porque yo soy vida, Dios soy el amor. Porque yo no te olvides en tu amor. 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 No te olvides en tu corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil. Y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que en mi alma encuentres un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor, acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu y no pedir tu recompensa que no sea la muerte más y más con todo mi ser mientras me permitas vivir en esa tierra y cuando me permitas vivir en la patria celestial continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Inclene su cabeza para darles la bendición. Favorece, Señor, los ruegos de tus fieles y sana las debilidades de su alma para que, recibido tu perdón, se alegren siempre con tu bendición. Por Jesucristo, nuestro Señor, bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, en la Liga del Señor podemos irnos en paz. Que tengan todos muy buenas noches. Que descansen. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. En la Liga del Padre,, la Liga del Padre. Ven con nosotros al caminar, Santa María, la Liga del Padre. Ven con nosotros al caminar, Santa María. Gracias.